¡Ajá! 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 Mira qué linda esta, cordobesa, reina la coda con felicidad. Mira qué linda esta, cordobesa, aquí en la luta la vida es una fiesta. Mira qué linda esta, cordobesa, a estas mujeres todo es un carnaval. Este ritmo divertido, ese ritmo cuartemal Mezcla de tunga con ritmo de carnaval Búscate una cordobesa para que te hagas sentir Un cuartetazo y lo hizo que viví Son hermosas, te agarran, te apetan, te besan, se mueven Y esto calienta, calienta Y no te dejan respirar Son hermosas, te agarran, te apetan, te besan, se mueven Y esto calienta, como calienta Y no paramos de bailar Mira que linda es la cordobesa Aquí en la zona, la vida es una fiesta Mira que linda es la cordobesa Reina la corda con felicidad Bueno, 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 bueno Vas por Cañada, agarras Colón, pasas el puente Preguntas donde está Casablanca, donde está La noche cordobesa Bueno Ajá Para Julián y Jeremías Deportes de papá Bueno Mira que linda es la noche cordobesa Aquí en la zona, la vida es una fiesta Mira que linda es la noche cordobesa Altas mujeres, todo es un carnaval ¡Santuri! ¡Eh! ¡Eh! ¡Llegó la noche cordobesa! Vamos listo querido La gente de Belvín La barra de la coca con esto Vamos a mega plantear Vamos a mega plantear ¡Fuera! ¡Pilacha!